¡Vamos a la cariño! ¡Vamos a la cariño! ¡Vamos a la cariño! Nos venimos preparando para este día, para acompañar a Jesús en el misterio pascual de su pasión y resurrección. Por este motivo, recordando con fe y devoción la entrada del Salvador, para que participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Ahora, oremos, Dios Todopoderoso, santifica con tu bendición estos ramos, y aguantamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos. Confíenos por medio de Él, entrado en la Jerusalén del cielo, el que reina por los siglos de los siglos. ¡Vamos a la cariño! ¡Vamos a la cariño! ¡Vamos a la cariño! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.